hola bienvenidos al tercer vídeo tutorial básico de dioses del olimpo en esta ocasión como dijimos en el anterior nos vamos a centrar en los edificios vale aquí tenemos lo primero los edificios y el nivel al que se nos va a desbloquear a mí sólo me queda ya la ciclos culés y para desbloquear todo lo demás lo tengo desbloqueado vamos a verlos al detalle deciros que contra mayor más vayáis comprando más caro va a ser el precio pero el precio de las mejoras va a ser el mismo para todos desde el nivel 1 lo único que contra más defensas compremos más cara nos va a costar las defensas vale por ejemplo yo tengo dos torres de arquero creo puestas en mi ciudad si comprara la tercera que lo he hecho porque tenía vale aquí vemos que ha subido el precio de 17.000 a 24.000 sin embargo como os digo mejorarla va a ser desde el principio igual para todos vale desde el nivel 1 esto no va a variar por muchas torres de arqueras que compréis va a seguir siendo igual el precio de acuerdo voy a recoger el logro reclamamos nuestra gemita y voy a dejar esta torre de arquera ahí mismo vale vamos a ir explicando la torre de arquera por ejemplo aquí nos van a dar sus estadísticas su salud su fuerza la tasa de ataque las unidades que va a convocar el alcance que va a tener vale está en nivel 1 vamos a mirar por ejemplo una que tengo ya en nivel 6 le damos a información aquí tenemos la salud la fuerza la tasa de ataque no cambia lo que sí cambia es que me convoca una unidad más más de acuerdo y el alcance no sé si cambia vamos a mirarlo creo que no no debería cambiar el alcance 700 más 18 pues vamos a mirar información pues si el alcance también cambia vale al subirlo de nivel por ejemplo sería nivel 7 cuando cambia el alcance vamos a seguir con la siguiente estructura la siguiente estructura en la torre de balistas me voy a centrar primero en las defensivas después vamos a ver las demás aquí tenemos la salud vale la fuerza que va a tener es decir el ataque la tasa de ataque cada cuánto tiempo va a atacar vale y el alcance que como vemos se nos está marcando aquí en rojo vamos a seguir con la siguiente defensa la torre de fuego griego ahí vemos su salud vemos la fuerza de ataque va a tener lo que tarda en atacar y el alcance que va a tener que va a ser progresivo contra más lo vayamos mejorando siguiente defensa la torre de alquimines vale es la que mayor rango de alcance tiene por eso la tengo más al centro vale para que cubra toda mi ciudad entre comillas vemos la salud que tiene la fuerza vale la tasa de ataque el alcance que tiene vale todo lo que veis de salud fuerza y alcance que pone un más es debido a las casas que ahora vamos a ver después de ver no sé si están las casas y después los templos los templos y las casas pero la vamos a ver por orden de acuerdo la otra de las defensas ya sólo quedarían dos una es el campo de tiro con arco aquí vemos la salud que va a tener la salud de las unidades la fuerza de las unidades la tasa de ataque de la unidad el alcance que va a tener las unidades y la velocidad de la unidad vale la velocidad de la unidad en realidad es la velocidad de la velocidad de la que se va a desplazar y la tasa de ataque de la unidad es la capacidad la velocidad con la que el campo de tiro nos va a crear el arquero y por último la academia que son soldados de infantería por así decirlo tiene una tasa de creación de 0,7 segundos la velocidad de la unidad va a ser de 16 y tenemos también la salud de la unidad individual la salud del edificio y la fuerza que va a tener el soldado que nos va a proporcionar la academia vamos a seguir con la siguiente construcción bueno lo primero eran los templos yo he empezado por las defensas vamos ahora con los templos vale cada templo va se desbloquea con un dios por ejemplo yo tengo a Zeus, a Atenea, a Apolo y a Hades el templo de Hades va a proporcionar reanimación el de Aporo va a proporcionar curación el de Atenea va a proporcionar un aumento de salud y el de Zeus proporciona un aumento general aquí nos lo dicen así por encima pero vamos a ver cada uno vamos a ver el de Zeus vale aquí tenemos la salud vale que tiene más la salud que le está proporcionando el templo de Atenea al templo de Zeus vale y la bonificación general que va dando el templo de Zeus en nivel 6 que es un 2,7% y que es esta bonificación pues nos vamos a mejorar y aquí tenemos la bonificación general la bonificación general vale una bonificación general para todos los edificios que aumentan sus propiedades ahora mismo en un 2,7% vale los templos afectan a todos todos los edificios de igual donde se encuentren los edificios los templos alcanzan a todos los edificios vamos a seguir con el de Hades le damos información y Hades lo que hace es la probabilidad de reanimar tropas vale ahora mismo en nivel 6 tiene un 7% de acuerdo contra mayor nivel vayamos teniendo más probabilidad de reanimación va a tener nuestras unidades defensivas el siguiente templo el de Atenea por ejemplo aquí tenemos la salud la bonificación de salud que obtiene gracias al templo de Zeus vale y a las casas que tenga alrededor y aquí está la bonificación de salud que el propio templo de Atenea da a todos los demás un 5,5% más de salud que es el más que vamos a tener detrás de la salud de acuerdo si le damos a mejorar aquí vemos que subirá a un 0,6% más se situará casi en el 6% de mejora y su salud subirá 1200 puntos y el último templo vale el templo de Apolo que lo que hace es curar a los demás edificios vale hay un 0,5 vale la bonificación de curación va a ser de un 0,5 de los edificios esto se aplica en batalla y se aplica absolutamente a todos los edificios las torretas defensivas los cuarteles de arqueros la armería las casas los demás templos se aplica absolutamente a todo vale y ahora vamos a ver las casas por ejemplo las de Zeus que son las lilas si le damos a información vamos a ver que esta casa nos va a proporcionar una bonificación general que mejorará la salud el daño de ataque y el alcance de los edificios y de las tropas generadas esto es lo que hace también el templo de Zeus solo que la casa tiene un rango menor de alcance es lo que esté alrededor vale tenemos un 3,8 de bonificación general con la casa en nivel 6 y como os digo el alcance es los edificios que están brillando ahora mismo vamos con la siguiente casa la casa de Atenea si le damos información aumentará la salud de las tropas adyacentes y de las tropas generadas vale aquí vemos la bonificación de salud que va a dar y la salud que tiene la propia casa y también es el alcance a los edificios que se están iluminando la otra casa es la de Hades que la tengo hacia afuera porque la tengo en los cuarteles porque lo que hace es reanimación para las tropas de cualquier estructura adyacente y como las tropas nos la dan el campo de tiro y la academia por eso la tengo aquí vale como veis el beneficio se los da a ellas y a nadie más por eso están ahí las casas de Hades aquí y aquí vale da el beneficio por eso las tengo ahí adyacente a las academias y el campo de tiro para que proporcionen esa reanimación si da el caso vale y se complementa con el templo que como veis cubre en ama que también como veis se ilumina solo el campo de tiro y la armería y la última casa es la de Apolo vale que lo que nos va a dar es una bonificación de curación extra vale las casas son un apoyo al templo vale este juego está muy bien lo único es la restauración del néctar que es lo que nos permite atacar que tarda un poco pero digamos que unas 5 horas para darnos 4000 de néctar vale pero ya hemos visto en vídeos anteriores los otros tutoriales básicos como ir consiguiendo un poquito de néctar y que al subir de nivel vamos a tener néctar unos 4000 de néctar cada vez que subamos de nivel bien hemos explicado las casas ahora vamos perdón ahora vamos a explicar algunos adornos vale por ejemplo este nos va a proporcionar oro vale cada 30 minutos nos va a proporcionar oro vale este lo hemos encontrado el de piedra pues nos va a proporcionar piedra vale el jardín de flores y otros pues nos va a proporcionar gemas vale y nos dice el tiempo que va a tardar otro que proporciona gemas y nos dice el tiempo que tarda estos son los edificios se están en decoraciones y tenemos que buscar vale los que pongan que nos proporciona gemas por ejemplo el jardín sobreado cada 7 horas el pabellón de jardín cada 7 horas y la piscina por ejemplo cada 8 horas vale serían los que nos proporcionan horas vale después hay otros edificios que aún no tengo desbloqueados que nos dan oro como estáis viendo vale hay algunos que son simplemente decorativos otros nos dan premios aquí los tenemos todos solo hay que verlos y después la organización de la ciudad pues yo recomendaría las defensas de mayor alcance hacia el centro las de menor alcance hacia afuera vale y los campos de tiro y las academias también hacia afuera vale y tener compensado siempre las estructuras defensivas y las casas que vayan dándole beneficio apoyar las estructuras con las casas vale que vayan obteniendo edificios vale ir configurando la ciudad poco a poco yo aún no la tengo configurada tengo que reorganizarla y más ahora que he comprado otra torre de arqueras más y tenerla configurada vale siempre para que se estén apoyando las casas estén apoyando las estructuras que los necesitan por ejemplo las casas de AD apoyando siempre al campo de tiro y a la academia y las demás casas apoyando a todas las estructuras vale que se vayan pudiendo podéis comprar todas las casas que queráis para ir apoyando las ciudades de hecho vamos a ver una ciudad de un un jugador que ya haya jugado mucho y vamos a ver como tiene apoyada la ciudad con la casa aquí la tenemos mirar pedazo de ciudad con todas las casas vale apoyando a ciertos edificios él hace la distribución vale los templos separados apoyados y por casa vale esto es guapísimo es enorme es el mejor jugador de este juego mirad que ciudad preciosa organizada apoyada ahí al máximo con las casas con los templos con las defensas algún día yo tendré esto de momento lo que tengo es la guarrería esta que estáis viendo aquí ya la organizaré podéis organizar los adornos para que queden bonitos pero recordar que las las estructuras importantes son las casas los templos y las defensas tenerlo todo más o menos cohesionado para hacer una buena defensa y lógica vale una defensa buena y lógica para como veis aquí cuando os ataquen que por lo menos tengan bastantes derrotas alguna gente vale que nos regalemos los trofeos y bien esto es todo por el video tutorial básico era explicar un poco los edificios y para que sirve cada uno ahora este juego no es digamos como class of clan este juego es de construcción de la aldea más libre a gusto de cada cual pero tener siempre la lógica de apoyar las defensas con las casas y cubrir el mayor terreno posible con las casas apoyando a las defensas y con cabeza recuerdo que las casas de ADE sirven para los campos de tiro y las academias así que situarlas siempre al lado o junto a ellas apoyando estas estructuras que son a las que les van a servir y que siempre estén iluminadas tocamos la casa y que estén iluminadas para saber que lo estamos haciendo bien bien pues esto es todo fin del tercer video tutorial básico nos veremos en próximos videos